Nadie pudo amarme más Nadie pudo amarme más Solo tú Jesús, solo tú tuviste amor por mí Nadie pudo amarme más Nadie pudo amarme más Solo tú Jesús, solo tú tuviste amor por mí Nunca te dejaré Yo nunca te olvidaré Contigo yo quiero estar Por los siglos amé Nunca te dejaré Yo nunca te olvidaré Contigo yo quiero estar Por los siglos amé Gracias Jesús Por ese amor tan grande que tú demostraste en la cruz del Calvario Muriendo tan solo por mis culpas Por eso Jesús, nunca te dejaré Ni te olvidaré Ni te olvidaré Nadie me podrá apartar De tu amor De tu amor oh mi Jesús Solo tú Jesús, solo tú Moriste en la cruz por mí Nadie me podrá apartar De tu amor oh mi Jesús Solo tú Jesús, solo tú Jesús Solo tú Jesús, solo tú Moriste en la cruz por mí Nunca te dejaré Nunca te dejaré Nunca te dejaré Nunca te olvidaré Yo nunca te olvidaré Yo nunca te olvidaré Yo nunca te olvidaré Contigo yo quiero estar Por los siglos amé Ay, 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 ay